Hay que ser agradecidos con las personas que se quedaron Me apoyaron tu talento, pero tampoco me olvido de aquellos que se alejaron Cuando no teníamos ni un peso Soy el mismo chamaquito que miraban en su bicicleta, claro, rodeado de sueño En las noches no dormía por estar sobrepensando del cómo salir de todo esto Y las lágrimas me consumían dentro del cuarto y en silencio Ya soleado llegó, todo gracias a mi Dios Y ahora vivo de lo que tanto anhelaba Sé que no me ha de faltar la bendición de mamá Quiero que sepa lo tanto que su hijo la ama Amigos que la verdad han demostrado lealtad Han sido pocos pero por eso no hay falla Sé lo que me ha de esperar Pero sigo siendo igual El chamaquito que ha salido de la nada Y así suena su compa Sal González Y puro Speed The Music Por robolloso de mi tierra donde fueron mis venenos Y un saludo pa' toda su gente Reservado y prejabido a mi modo y a mi estilo Nunca me he juntado con corriente Y sin darles más detalles Yo solo quiero aclararles que hay que ser agradecido siempre Hoy la vida me ha tratado como un día lo había soñado Le tape la boca a mucha gente Que la vida es como una ruleta Aunque esto no haya sido suerte Un día soleado llegó, todo gracias a mi Dios Y ahora vivo de lo que tanto anhelaba Que no me ha de faltar la bendición de mamá Quiero que sepa lo tanto que su hijo la ama Amigos que la verdad han demostrado lealtad Han sido pocos pero por eso no hay falla Sé lo que me ha de esperar Pero sigo siendo igual El chamaquito que ha salido de la nada ¡Gracias! ¡Gracias! EnBe Tube